Dentro de Maestros, Gestión de Coeficientes Inflacionarios, tenemos la posibilidad de ir cargando tanto de manera manual o por importación masiva los índices que están publicados en la página del Consejo Profesional. Van a ser utilizados luego para lo que es el proceso de ajuste por inflación, indexación que cuenta el sistema. La carga puede ser manual, indicando el año y el mes con el índice informado o se puede realizar una importación masiva, importar índices buscando el archivo Excel, validando si existe algún tipo de error y luego la verificación para poder exportarlos con la flecha, el ícono exportar índices. Gracias por ver el video.